En el año 1828, en Londres, nace el poeta y pintor británico Dante Gabriel Rossetti, una de las principales figuras de la hermandad pre-rafaelista, un grupo de pintores y de críticos de arte que impulsó la renovación artística. Esta brotherhood, esta hermandad pre-rafaelista, por supuesto que hablaba de Rafael Sancio establecida, la fundación como tal, la hermandad, en el siglo XIX, con la idea de renovar a lo que después, en el siglo XX, vino como cadena una serie de evoluciones de las artes plásticas.